Hola Wittos y Wittos del canal de Deswittos Hoy estoy muy contenta que hoy me hablo con cachorros de bichos malte Así que comencemos Hoy estamos con nuestros cachorros jugando en el paquete Así que vamos a ver un toque Hola Wittos y Wittos Hoy estamos jugando con nuestros cachorros en el paquete Horao En el paquete en la canta en la canta y luego a lo mejor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, bueno, acá estamos en un árbol y bueno, yo creo que estoy subiendo. Acá van a ir que me den, es una vida más que voy a tener. No, no se crean no vidas. Estamos muy bien y ya, estoy acá en el árbol, estoy súper divirtiendo. Y aunque esto es un poco extremo, ya ven, ya teníamos subir mucho, mucho, mucho a este árbol. Voy a intentar a ver si se puede ver cómo se puede ver. Bueno, buditos, así llegó el video de hoy. Es importante darle a like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que vean más videos de mis buditos. Y los cachorritos, así que... ¡Bye!